La Gaita La Gaita La Gaita La Gaita Desgraciadamente el señor Pérez no lo puede atender porque se rompió una pierna ayer y está enyesado. Hable serio, brother. Si yo vengo a cobrar, no a bailar con él. Si tú bailas esta gaita sin carios a todo dar. Si tú bailas esta gaita sin carios a todo dar. Te puedes quedar triqueado. Hablas serio y tú verás. Te puedes quedar triqueado. Hablas serio y de una vez, brother. Ay, ñeque, ñeque, ay, roncurrata. Yo soy genuino. A ver, parcerito, un chance. A ver, un chance de silencio ahí. Un chance con golpe de luca. A ver, silencio, un chance. A ver, agrúpesen aquí en el centro. A ver, los amigos de la novia acá a la derecha. A ver, los amigos del novio acá a la izquierda. Bueno, los del centro se me quedan. Los chapos de los costados se me van porque esto no es un matrimonio, mejor dicho. Este es el bautizo de mi pelado. En la gaita, triquimoquiche, verona pa' gozar. En la gaita, triquimoquiche, verona pa' gozar. Déjate de roncurrata, ñeque, ñeque, ya tú ves. Déjate de roncurrata, canica, ni ya tú ves. Ay, ñeque, ñeque, ay, roncurrata. Yo soy suave. Ay, ya tú ves. Diálogo en una esquina de la ciudad. Oye, loco, dígote brocha. Mira cómo está la noche, está bacaneada. Mira esa luna, se pasa, se está de cobollo. Tranquilo, loco, que yo me voy a despertar, que no vean que estamos de 10, ese es el sol, pañeco. ¿Qué le pasa a usted? ¿Cómo le parece avioneta ahí? ¿Qué pasa, añerito? Si es la luna, hombre. Ese es el sol, pañeco. Ah, no discuta, añerito, si es la luna, hombre. Bueno, tranquilo, pregúntemosle al manchito ese que viene ahí. Oye, añerito, usted vea. Estamos en un problema los dos aquí, vea. El man me dice que ese es la luna y yo le digo que ese es el sol. Dígalo usted mismo. Yo digo que es la luna y el man dice que es el sol. ¿Es la luna o el sol? Tranquilo, tranquilo ahí. No sé, brother, la verdad es que yo no soy de este barrio. Si tú bailas esta gaita, sí, carios, a todo dar. Si tú bailas esta gaita, sí, carios, a todo dar. Te puedes quedar triqueado, hablas serio y tú verás. Te puedes quedar triqueado, hablas serio y de una vez, brother. Ay, ñeque, ñeque, ay, rucurraca. Yo soy genuino. Ay, ya, tú ves. Ay, ñeque, ñeque, ya, tú ves. Ay, ñeque, ñeque, ay, rucurraca. Si yo soy suave, ñero. Ay, ya, tú ves. ¡Ah, cargallo! ¡Ah, cargallo! Oiga, panachate, ¿está cargallo ahí? ¿Cuál cargallo? Pues él se llama Rubén, pues. Ya, tranquilo, chévere, pana. ¿Está Rubén ahí? Ya lo voy a llamar. Oye, cargallo, ahí te llaman. ¡Ah, cargallo! En la gaita, strikimoquiche, verona pa' gozar. En la gaita, strikimoquiche, verona pa' gozar. Déjate de rucurraca, ñeque, ñeque, ya, tú ves. Déjate de rucurraca, canica, ni ya, tú ves. Ay, ñeque, ñeque, ay, rucurraca. Si yo soy suave. Ay, ya, tú ves. A ver, presta acá. ¿Qué cargas ahí? ¿Qué es eso? Son cigarrillos dorados, papi. ¿Cigarrillos dorados? Esto es marihuana, ¿no? Cigarrillos dorados. No, papi, si hasta ni fumo. No fumo. Deja prender uno. Esto es marihuana, hombre. No, papi, por Diosito que no. Por Diosito. Esto es marihuana. No, papi, no, le juro así, no. Esto es marihuana y es de la Everigood. Mejor que la que yo fumo. ¿Dónde la consigues? Si tú bailas esta gaita sicariosa, todo da. Si tú bailas esta gaita sicariosa, todo da. Te puedes quedar triqueado. Habla serio y tú verás. Te puedes quedar triqueado. Habla serio y una vez, brother. Ay, ñeque, ñeque. Ay, no, currata. Yo soy genuino. Ay, ñeque, tú ves. Escena que ocurre en el patio del penal. Atención, reclusos. Les comunico que mañana vendrá acá a la penitenciaría el comisario Viteri. Ya era hora que lo agarraran a ese man. Es la gaita sicarica y moquiche, Verona, pa' gozar. Es la gaita sicarica y moquiche, Verona, pa' gozar. Déjate de rucurraca, ñeque, ñeque, ya tú ves. Déjate de rucurraca, canica, ni ya tú ves. Ay, ñeque, ñeque. Ay, rucurrata. A ver, Juan Camellón. Sí, aquí. A ver, tú vienes acusado de ser marihuanero. Te agarraron en la zona roja, ¿verdad? Yo, marihuanero. Si yo vivo en un barrio de silencial, usted está bromeando conmigo, señor. ¿Cómo que bromeando, pedazo de vago? Yo soy aquí el comisario, no vengo a jugar con nadie. Bueno, verá, usted déjeme contarle el rollo, cuál fue, pues. A ver, habla. Resulta que yo salí de mi camello rumbo a mi jato con la harina en el pocho de mis dos longos. Y cuando llegué a la caleta le digo a mi germo, toma la guita y paga la tienda del snack. En cuanto mi mujer se fue, yo me acosté en el petate a comerme una sopa de letra con el pepe. Y cuando llegó me dijo a mis patadorima que se ha formado un trobo en el snack. Yo por querer saber cuál es el tan de la vaciladera, saqué los socairo por la claraboya de mi home. Y me di cuenta que era efectivo por el baterroyo. Cogí el caracol de las escaleras y me fui a parar al snack. Claro que cuando llegué yo estaba tranquilo como los muertos. Y a mi lado estaba un Gilman que tenía unos chuzos más o menos, un tolón del Yatubez, una cruz marca la chimbaca estilo Johnny y una ancla que parecía buque. A su izquierda pues había un avispado. El man se da cuenta que el hombre estaba cargado. Este man se sacuda y le manda la pala a la cantera izquierda y le saca todito el cascajo. En eso viene la chuta y como mágil me tiran a mi albute. Ahora yo como no tengo remo para salir me dicen que soy fumón. Mejor dicho yo no soy marihuanero mi cojo. Eres súper. Lléguelo pa' dentro. Si tú bailas esta gaita sin calios a todo dar. Si tú bailas esta gaita sin calios a todo dar. Te puedes quedar triqueado. Habla serio y tú verás. Te puedes quedar triqueado. Habla serio y una vez, brother. Ay, ñeque, ñeque. Ay, rocurrata. Yo soy genuino. Ay, ya tú ves. Ay, ya tú.